Hola, hola conejos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en Hogwarts Legacy. Vamos a continuar a resolver este acertijo de Arthur, porque ya llegamos aquí bien a la estatua del rinoceronte. Hay que subir esas escaleras de la izquierda, y sinceramente no sé qué va a seguir, pero vamos a buscar una de estas dos cosas que están abajo, que pueden ser el patio, con ese estatua en el medio, y este cuadro. Vamos a ver, vamos a ponerle el tiempo que corre y listo. Ok, entonces dice que por estas escaleras, a ver, si lo vemos así, dice que por estas escaleras, a ver, esto me hipogrifo, ¿tú qué llevas ahí, brother? ¿Esto nos lleva al patio? ¡Ajá! Aquí está, y marca... Ahí está la fuente. Me estoy acercando. Así es, marca... ¿Está mucho chiquito? ¿Los hombres de Veda no han vuelto? ¿A que son brillantes? Lo siento, estoy ya en una. Dicía que por esta puerta, aquí hay que encontrar un cuadro, o un espejo. A ver, aquí vamos a ver otra vez... Vamos a ver otra vez el mapa, a ver. Es con el escape en inventario, ¿no? Sí, en... Y aquí vamos a ver. Ok, entramos a esa puerta, ¿liste? Tenemos que encontrar este cuadro, o ventana... Cuadro, o ventana, que da afuera. Que da de un árbol, ¿ok? Cuadro, o ventana. O espejo, probablemente. Que nos deja ver... Esta escalera parece prometedora. Ah, mírame, me está marcando un encuentro al cuadro del tesoro de arte. Aquí está. Parece el retrato del mapa. Vale, ¿dónde está el tesoro? Ahí. ¡Hala! Había una puerta detrás del retrato. ¡Ah, uno! ¡Uy, uno! ¿Hay nadie que lo vea? ¿Cómo irá la búsqueda de Arthur? Un informe de historiador auténtico. A ver, a ver, vamos a ver qué da. ¿En mi equipo? ¿Aquí? ¿No, no? Ay, otra vez, no lo puedo. No me dan mis cosas. Ah, mira, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí. Aquí. A ver, más abajo de esto. Aquí está. Aquí está. Capa adecuada para alumno brillante de historia que se obtiene al seguir el mapa del tesoro de Arthur Plumkin. Ah, ¿cómo lo puedo poner? Ya. Ahora, hay otro mapa, ¿no? Arriba. Dice que vaya por ahí. ¿Esta guía dónde me está llevando? ¿A la misión principal o a la misión secundaria? A la misión principal, entonces no la voy a seguir. Pero ahí se ve. La misión secundaria, ahí está activa. Sí, sí, sí. Ah, pues curiosamente es con el Arthur. No sé cómo se llama Arthur, pero vamos a hacer polvos flu. A ver, a ver. Polvos flu. Para llegar ahí, vamos. Eso. No, hombre. Somos unos completos magos resolvedores de acertijos. Así es. Vamos, rápido. ¿Aún baile? Yo creo que deberían insistir en que vayamos solos. Imagínate. A ver. Arthur, te encontré, brother. ¿Has encontrado algo? Eh. Hola, Arthur. Pensé que te gustaría saber que mi mapa llevaba un portal oculto dentro de un retrato. Ah, qué inteligente. El mío conducía al cobertizo para barras. Fue encontrar el tesoro y ver llegar al director. Me he hecho, pero no antes de mejorar mis cuentas con unos galeones. ¿Qué encontraste tú? He encontrado lo que parece un uniforme real de historiador. Ah, qué suerte. Parece que ambos tuvimos éxito. Me alegro de haberte reclutado. Yep. Vamos a por el próximo misterio de Hogwarts. Quizá debo echarle un vistazo rápido al despacho de Weasley por si hay algo interesante. Mmm, esto huele a uniforme escolar con chaqueta de tartan. A ver. ¿Cómo me lo podré poner? A ver. Sí, sí puedo. Defensa 13. Míralo. Vámonos, ¿eh? Fashero, fasherito. Muy bien, ahora sí nos vamos a... Voy a estar haciéndolo así. Yo creo que con una secundaria, la principal, secundaria principal. Y para ir a la principal tengo que bajar. La guía de campo es un recurso. Ay, cómo habla esa señora. La estatua. Eh, a ver. Eh, no la puedo ver por aquí. Por cierto, aquí hay algo, ¿no? Yo diría que este es un baño. ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, me está hablando. Bueno, vamos. A ver, ¿qué es eso? Polvosflor. Habla del profesor Fick. Ah, este es el aula del profesor Fick. ¿Pero cómo yo con un profesor Fick? Uy, ¿un cofre? Cerradura. Ay, Dios. Uy, ¿cómo hay nivelina? Eh, aquí, aquí. Esto se parece a la defensa contra las altas. Pero bueno. Tengo que seguir bajando. Tengo que seguir bajando. Ah, mira, sí. Ah, pues sí, ¿no? Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, pero marca que está por arriba. Marca una flechita hacia arriba. O sea, aquí, aquí, aquí. ¿Qué es? ¿Aquí es? Bueno, está a este nivel. No necesariamente. A ver, sí. Aquí hay otra salida. Sí. A ver. Aquí hay un cofre, pero arriba. Aquí hay un cofre, pero aquí hay un cofre, pero aquí hay un cofre, pero aquí hay un cofre. Hola, profesor Fick. Profesor, me alegra verlo. Igualmente. Gracias a Merlin, que está de una pieza. He oído lo del ataque. Trolls en Hossmith? Señor, los trolls llevaban armaduras con ese brillo oscuro del collar del dragón. Plata duende. Runrock la usó para controlar al dragón, pero ¿cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí. Oí a Runrock hablar con Víctor Rookwood. ¿Runrock en Hossmith? ¿Con Rookwood? Los troles eran la distracción de Runrock para que Rookwood pudiera atraparme. Y lo habría logrado si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes de las Tres Escobas. Qué malas noticias, sí. Si los duendes y magos tenebrosos de Runrock van tras usted, quieren lo que encontramos en esa cámara. Ajá. Señor, los duendes de Greenwood. Runrock, Rookwood, quieren el guardapel. Están buscando el guardapelo. Dijo que había descubierto algo en él. Sí, sí. Descubrí una inscripción. Al leerla en alto apareció este mapa. Un encantamiento inteligente. Es un mapa de Hogwarts. Sin duda, pero no sé a dónde lleva. Lleva a la biblioteca. A la sección prohibida para ser exactos. Y un poco más allá. Veo rastros de magia ahí en el mapa. Sospeché que podría haber algo. ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo. Yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí, pero... Si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts, por no hablar de Miriam, es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso. Me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecat antes de avanzar. Pero señor, ¿tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro. Quizás solo estemos buscando un libro, pero deberíamos prepararnos para todo. Cuando haya perfeccionado su magia defensiva, venga a verme. Ok, ok, ok. Diría a la profesora Hecat que espere su visita. ¡Rebelio! Ok, aquí no hay nada. Esto se pone interesante, ¿eh? Se pone bueno, bueno, bueno. A ver. A ver, vamos a ver si un rebelio aquí... No hay nada... ¿Qué es esto? ¿Recojar? Profesor Fick, por si no tuviera suficientes cosas que hacer, el ministerio me ha encargado que organice la inoportuna llegada de un nuevo estudiante a Hogwarts. Es de que entusiasmo soy yo. ¿Se lo puede creer? La profesora Weasley insiste que es en que necesitará un escolta y un mentor que le brinda su ayuda para aclimatarse antes de que empiece el curso. Así que le encomiendo esta tarea. Hablé con la profesora Weasley para obtener más información. Profesor Phineas Mugles Black, director. Ah, ok. Pues él estaba... Se estaba quejando de... De mi, pero... Bueno, de mi no, de mi llegada. No, a ver. Vámonos rápido para dónde con la señora Hecat. Aquí arriba hay un cofre. O sea, la defensa contra las artes. Por aquí, vaya. Pa, 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 pa. Ya casi me orienté. No sabía que era tan abajo. Me pude haber ido por aquí. Ah, me va a dar clases privadas. Vengo a aprender el nuevo hechizo que quería enseñarme la profesora. Bien. El profesor Fick me transmitió una cierta urgencia para que terminase sus tareas de marco defensiva. Por tanto, va a aprender Incendio, el hechizo para producir fuego. Útil para prender antorchas, quemar telarañas. Y cuando es preciso, defendernos de aquellos que nos desean toda clase de males. Parece... Versátil. Bastante, sí. Pero antes de empezar, quiero que complete algunas tareas. Puede que se sorprenda con alguna. Es increíble lo poco que los alumnos creen que saben los profesores. Venga a verme cuando termine. Entonces empezaremos a trabajar en el hechizo Incendio. Ok. Ok. Cuando termine, ya sabe dónde encontrarme. Gana dos rondas de vallitas cruzadas, ¿ok? Completo una ronda de práctica de combinación de hechizos con Lucan Bradley. Varitas cruzadas. No es tan secreto como se cree. Varitas cruzadas. ¿Qué es una varita cruzada? ¿Es el club secreto anti-reglas que me había invitado Sebastián? Vamos a ver. ¡Hala! ¡Qué bonito! ¿Cómo están, eh, nenas? ¿Nenhorras, eh? ¿Cómo están, eh? Bueno. Club le... ¡Ay, típico de un Ravenclaw viendo ahí, 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 pensando ahí, pensando ahí, ah, chido! ¿Cómo me caen bien? Muy bien, vámonos. Eh, ah, no se abre. Ah, ya se. Eh, eh, cerradura. De modo. Tengo que aprender el ojo moral. ¡Este bata! ¡Este bata! ¡Voy a firmar un contrato! ¡No con él! ¡Para una zambullida semanal! ¡Si me portaba bien! ¡Esto no quedará así! La vocecita de este bata. Aquí alcanza a ver esto. Baños embrujados. Salvo si se está en apuros, es mejor evitar este baño en concreto, ya que parece ser uno de los sitios favoritos de Tibis para gastar bromas. ¡Ah, es un baño embrujado! ¡Uy, qué pasó! Baños embrujados. Bueno. Sí se ve un poco... ...molesto ese payaso. Ey, ¿y aquí qué es? ¿Son los baños embrujados? Sí, es morla que está ahí. ¿No hay nada aquí? ¡Ey! ¡Comida! ¡What the fuck! ¡Un pastel! ¿Quién viene a comer aquí y a leer? Bueno. Nada. Nada. Bueno. Bueno. A ver otra vez. ¡Rebelo! Bueno, vámonos. Aquí hay una carta. Dice. Mapa de Argyllshire. Este mapa representa a Argyllshire en una región de Escocia en la que se encuentran las Islas Ébridas. Tierra natal del dragón Ébrido Nader. Ay, mira. Aquí hay un chico. ¡Eh! ¡Un cofre! Véngase pa' acá. Gafas de protección solar azul. Ah, mira. Otra vez. Yo estoy... ¡Rebelo! Bueno, vámonos. Oye, ¿y eso? Vamos. Carga, carga, carga. Listo. Vamos. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito se ve en esto. Patio de la Torre de Jalí. Ahí está Lucan. Ah, mira. Subjetos sin dirección. A ver, varitas cruzadas. Sebastián me dijo que te viera por un club. Ah, ok. Sebastián, ya no necesito saber más. Coordino duelos para varitas cruzadas. Un club de duelo. Solo se entra por invitación. Así que Sebastián debe de estar impresionado. Pues, la verdad, sí. Le bajé los humos. A ver. Parece que tengo un don para los duelos. Entonces has venido al lugar adecuado. ¿Cómo funciona varitas cruzadas exactamente? Vienes. Te emparejo con otros duelistas. Y quien quede en pie al final se lleva la victoria. Es nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas de la escuela. Y, para mimar las cosas, quien gane recibirá un premio. ¿Te interesa? Por supuesto. Los duelos son muy entretenidos. Coincido. Además, en varitas cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero. Para tu primera vez te emparejaré con Sebastián. A la próxima deberás traer a alguien o practicar en solitario. ¿Qué? ¿Te animas a participar? Te dije que sí. Todo listo. Me animo a participar. ¡Magnífico! ¡Que comience el espectáculo! Entonces, Headcat sí sabe de esta cosa. Te arrepentirás de haberte apuntado. Esta onda. Así te voy a... Te voy a dar en toda tu... Raven... Ravenclaw cara. Ah, espérate. A través de los juegos amarillos con el hechizo de control. Como el encantamiento levitatorio levioso. Ajá. Fija objetivos con Caps Look. Eso no sé. ¿Por qué es ese chico? Eh. Te permitirás seguir a los enemigos sin apuntar. Usa... Derecha o izquierda. Para cambiar de objetivo fijado. Muy bien. A ver, espérate. A ver, espérate. Levioso. Toma, toma, toma. ¡Oh! Ah, espérate. Estoy apuntando. Mejor. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Mi hijo! ¡No, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Ah, mira, tiene un cooldown. ¿Y con el cuatro? No, hombre, ya me lo eché. ¡Toma! ¡No sepúsa! No sepúsa. Pero tú sigue así y podrías acabar en lo más alto Brillante, cuenta conmigo Muy bien Bien, el segundo duelo está listo Cuando quieras Y como miembro de pleno derecho Ahora tienes acceso al maniquí de entrenamiento oficial de varitas cruzadas Es estupendo para dominar combinaciones de hechizos Ven a verme y te lo prepararé Enhorabuena de nuevo por tu primera victoria en varitas cruzadas Bien hecho Gracias, gracias Bueno Espero volver a verte por aquí ¿Y el segundo duelo? Varitas cruzadas A ver, ¿qué pasa si me quedo? Oye, me vengo de repito A ver ¿Qué es esto? ¿Practica? ¿Qué es esto? Ah, es para elegir Ah, sí Varitas cruzadas ronda 2 Esta Ajá Y hay O como si llena esto de pronto ¿Qué es esto? Aspecto de equipo No, no sé qué Ya veas Ya veas Ya veas Ya estoy A ver Hay muchas cosas que no entiendo Ajá Esto sí Sí, sí, sí ¿Dónde está lo nuevo? Ah, pues si era esto A ver A ver aquí Uy Ok, muy bien Y aquí Es Ya, ¿no? Sí A ver, inventario Que tengo en el inventario Una carta del profesor Black Para el profesor Fick Ah, esto es lo que ya leí Sí, ¿no? Sí Y aquí 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 Ya está abierto Y aquí por último Eh, ¿qué es lo que tengo nuevo? Ah, unos lequesitos Defensa 14 Vámonos Son poderosos A ver Que no estén feos Es que están demasiado feos Ah, ya, ya Sufri Me tocó más también Así lo vamos a dejar A ver, a ver Vamos, otra Ah, espérate Hola ¿Está la siguiente ronda de varitas cruzadas preparada? Sí, sí Hola, Lucan ¿Está la siguiente ronda de varitas cruzadas preparada? Pues sí, ya está Tengo lista una partida ¿Vamos con otra ronda? Vamos Estoy a punta Vamos allá Genial ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Solo Solito ¿Nacional? No Iré por mi cuenta Pues vamos con ello La verdad no sé para qué quiero a otra ¿Qué? ¿Quieres una paliza? Ah, es contra dos Ah, es contra tres Ronda de expertos Dice Atraviesa los escudos Violeta con hechizos de fuerza Como el encantamiento convocador Actio Ah, actio es de fuerza Fijo objetivos Ah, te permite seguir a los señores Sin apuntar Uy, pero contra tres Vámonos ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, mi hijo! ¡Hombre! ¡Hombre, mi hijo! ¡Hombre, mi hijo! Toma, toma, toma Eh, que paso? Ah, ok Toma, toma A ver A ver, a ver Espérame, déjame acabarme con este A ver, action No, ya me eché a otro también Pumba, no hombre, estos están bien re mili Nada más que la posición de los hechizos Lo he dado todo Desde luego Los otros duelistas ya se han fijado en ti Pero después de esa última ronda te la tendrán jurada Más te vale seguir practicando si quieres ganar O al menos sobrevivir en la siguiente ronda Te avisaré cuando esté todo listo Espero que vengas La próxima es por todos los Gobstones Por así decir Gobstones El jueguito, ese varito de donde se van a estar A ver, completa la ronda de práctica de combinación de hechizos con Luca Bradley Si es aquí Hola, Lucan ¿Puedo usar el maniquí? Claro Voy a buscarlo Te daré una lista de combinaciones para practicar Va ¿Quieres probar ahora? Sí, sí, sí Claro, me encantaría Lanza todos tus hechizos antes de que el maniquí aterrice Si tienes que parar el entrenamiento antes de terminarlas todas, avísame Lo que no Sí, se va a parar A ver, dice Action y cuatro golpes Uno, dos, tres, cuatro Luego Levioso y cuatro golpes Bien, hombre Porque sí, tan bueno Levioso, tres golpes y action Ay, está bien Yo diría que es práctica suficiente Lo has hecho muy bien Gracias, Lucan Creo que es mejor descubrir nuestras debilidades practicando que durante un duelo Como aspirante eres temible Muy bien, ahora La tarea está lista Ahora es momento A ver, tú Quizá debería centrarme en las pociones Quizá piensas bien No es rival para gente como yo Amo maestro, señor ¿Tú qué? Parece que estoy fuera del torneo, gracias a ti Easy peasy Podrías haber tenido un poco de piedad Débiles Ah, está cargando Cómo tarda en cargar Eh, ¿qué es eso de ahí? A ver Action Levioso Repalma Lugos Algo tengo que hacer De pulso, quizá Pero todavía no me lo sé No sé si lo voy a prender en algún momento A ver, están un poquito lejillos Vamos a ver si puedo usar los polvos Tarea de la profesora Headcat Sí, aquí voy a decir Un vuelo rápido Porque quedan cuatro minutos Pasa de la nada el tiempo A ver, sí A ver, a ver, a ver Aquí estamos Profesora Headcat ¿Dónde estoy? Por acá Ah, parecí con el profesor Fish En su aula Bueno, pero no está tan lejos Por aquí Y luego por acá Y luego por aquí Y luego por acá Y luego por aquí Así Y a lo último Por aquí Por aquí Y luego por acá Por acá Ajá, sí Y Listo Por aquí A mí son todos los milagrados He terminado todas las tareas Que me encargó Profesora Headcat Me alegro de oírlo Entonces ya será capaz De aprender incendio ¿Seré capaz, profesora? Sí Debo decir que Por los muchos colegas descuidados Que he tenido que visitar En San Mungo El fuego es un sirviente caprichoso Hasta ahora Sus hechizos me han impresionado Pero no pierda la concentración Preferiría no acabar la lección de hoy Con su túnica en llamas Muy bien Comencemos Y recuerde Céntrese en el movimiento de la varita Ok Concéntrese Y mantenga la varita firme A ver F Despacio 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 Listo Incendio Muy bien Pero ¿Dónde lo voy a colecar? Los secretos de las Misiones Los secretos de la sección prohibida Has aprendido tantos hechizos Que tienes que asignar incendio En tu conjunto de hechizos Para ello intercambiarlo Por otro hechizo Te Encuentra Incendio es este, ¿no? Sí Pumba Pues vamos a ponerlo En el lugar de reparo ¿Cómo lo pongo? Ah, lo tengo que arrastrar Y pongo ahí Ah, mira Puedo hacer varias combinaciones También Lumos Puedo quitarlo Pero Pues la verdad es que todavía no ¿Qué es esto? Ah, rebelio Ah, los esenciales Este es protego Este es el golpecito Normal ¿Cómo se llama? Lanzamiento básico Así Este que es lanzamiento De magia antigua Ah, este es con la Z Aló, ¿y esto? Con la X Cuando se llena Al menos un segmento De tu medidor De magia antigua Ah, es cierto Son las rayitas azules Estas protego ¿Y esto qué es? Ah, desmay Desmayos 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 ¿Y qué es esto? ¿Faltan más todavía? Ah, el Ojo Mora Ojo Mora Y Petrificus Totalus Totalus Un ball Con el F Ah, se ve bueno Listo A ver A ver, profe Uy, ¿y eso qué me pasó? Ah, se me dio Muy bien Ay, tengo un lana Ay, está para que lo pruebe Empieza a dominarlo Siga así Y procure no prenderse fuego Levioso Incendio Acción Levioso Incendio Incendio No es resuelta Canártico No cree Acción Levioso Incendio Está bien Ah, ¿y este o no lo prendí este? A ver, espérame un segundito Nooo A ver Uy, ¿qué está pasando con mi...? Ahí está, justamente se acabó Es lo que quería A ver Vamos a prender este de aquí Listo Ya lo prendimos Pues, profesora Headcat Muchas gracias Ya tenemos un hechizo de ataque ¿Qué es eso? A ver No se enojarán No, parece que... Bueno, muchachos Muchas gracias Ya nos toca ir con el profesor P Para... Para... Pues... ¿Cómo se llama esto? Para ir a la sección previa de la diapositiva Efectivamente Efectivamente Muchas gracias por ver el video Denle like, comenten y suscríbanse Y les dejo un video para los que les gusta el cut Porque estoy haciendo un sorteo Para unos pedidos de Jacklings Entonces denle like, comenten y suscríbanse Ahí va a estar el video Para que vean Y participen en el sorteo Y nos vemos En el siguiente video